Las listas ofrecen una forma muy flexible de mostrar los datos y se puede habilitar docenas de configuraciones para poder mostrar los datos en un rango de formatos, especificar usuarios, crear flujos de trabajo, agregar versiones y enviar actualizaciones a medida que cambian las cosas. Para editar la configuración de la lista debemos seguir estos pasos para abrir la configuración de lista. En la lista que deseamos editar, que en nuestro caso será la lista que hemos creado en lecciones anteriores, de datos P. Después de acceder a ella debemos hacer clic al botón de configuración que se encuentra en la parte superior derecha. Luego clic a configuración de lista. En la página de configuración, acá vamos a poder editar la configuración y las propiedades que deseamos como nombre, descripción, agregar versiones o validación, ordenar columnas o agregar más columnas. Cada configuración permite establecer o cancelar los cambios y adiciones. Cuando hayamos terminado, podemos volver a la lista para ver los cambios. En la página de configuración de la lista, cada configuración nos permite habilitar la configuración o guardar y cancelarla como hemos indicado. En la primera sección que es configuración general, podemos editar y controlar la navegación, configurar el control de versiones, la validación y la audiencia y administrar la configuración avanzada. Solo debemos seleccionar un título y a continuación vamos a acceder y ver la información detallada. En nombre de lista, descripción y navegación, podemos editar y cambiar el título de la lista, la descripción y establecer si la lista se muestra en la barra de inicio rápido. Y para regresar a la página anterior, hacemos clic al botón atrás. En la siguiente opción que es configuración de versiones, aquí vamos a poder establecer si es necesario la aprobación de los elementos enviados, crear nuevas versiones en cada edición, el número de versiones enviadas y aprobadas y determinar quién puede ver y editar y aprobar elementos de borrador. En configuración avanzada, se puede establecer lo siguiente, administrar los tipos de contenido, quién puede leer elementos, quién puede crear y editar elementos, habilitar los datos adjuntos, habilitar carpetas, si los elementos aparecen en los resultados de búsqueda, si las listas no predeterminadas aparecen en los resultados de búsqueda y también podemos volver a indexar la lista. Permite que los elementos también se puedan descargar, así como permite el uso de editar en la lista de cuadrícula para elementos, iniciar formularios en un cuadro de diálogo, administrar los índices automáticamente y mostrar una lista con una experiencia nueva o clásica. En configuración de validación, se puede especificar una fórmula que se usará para la validación, crear un mensaje que ayude a los usuarios a comprender el aspecto de los datos válidos. En la siguiente opción que tenemos, configuración de identificación de audiencias permite que la columna de segmentación de audiencia filtre el contenido en función del contexto de los usuarios. La siguiente opción que es configuración de clasificación, aquí podremos configurar y especificar si se pueden clasificar los elementos de esta lista o no. En la siguiente opción que es configuración de formulario, se puede usar Microsoft Power App para personalizar los formularios de esta lista. Se puede modificar el diseño del formulario, agregar imágenes y texto con formato, agregar validación de datos personalizados, crear vistas adicionales y agregar reglas. Microsoft InfoPub también se proporciona como una opción para la compatibilidad con versiones anteriores. Se recomienda usar Power App sobre el uso de InfoPub. Regresamos a la página de configuración y en la sección de permisos y administración, aquí administraremos las listas, palabras claves, flujos de trabajo y estableceremos los permisos para las personas a las que deseamos contribuir y que vean la lista. En eliminar esta lista, como su nombre lo indica, va a permitir eliminar la lista por completo. En este caso vamos a cancelar porque no deseamos eliminar esta lista. En permisos para esta lista, va a permitir establecer los niveles de permisos de la lista para diferentes grupos de usuarios en el sitio. En la siguiente opción, que es configuración del flujo de trabajo, permite establecer los tipos de asociación de flujos de trabajo para la lista, el elemento o la carpeta. Agregar, quitar, bloquear o restaurar un flujo de trabajo. Y a continuación, configuración de palabra clave y metadatos de empresa. Aquí podemos agregar una columna de palabra clave empresarial y habilitar la sincronización de las palabras clave. En la sección comunicaciones, podemos configurar las fuentes RS para que se publiquen a medida que cambien los elementos de lista. Así como, habilitar la RS para la lista, truncar campos de texto de varias líneas a 256, establecer el título, la descripción y una dirección URL de imagen para las fuentes. Seleccionar las columnas de la lista para mostrar en una descripción. Establecer el número máximo de elementos que se incluirán y el número máximo de días en la fuente. Regresamos a la página anterior para acceder a la siguiente sección que es columnas. En esta sección, la configuración de columnas va a permitir mostrar, ocultar columnas, crear o agregar columnas existentes, ordenar columnas e indesar columnas. Podemos hacer clic en la columna para editar y editar las propiedades, como los datos necesarios, los valores únicos y los caracteres máximos de un campo de texto. También tenemos la opción en la sección de columnas de crear una columna, que nos va a permitir crear una columna con uno de varios tipos. Establecer el nombre, la descripción y los parámetros específicos según el tipo de columna agregada. También tenemos la opción de agregar desde columnas de sitio existentes. Aquí podemos agregar columnas a la lista que se usaron en otras listas de sitio, así como establecer que se muestren o no en una vista predeterminada. La siguiente opción, que es orden de columnas, permite cambiar las columnas de orden que aparecen de izquierda a derecha en la lista. Y en columnas indizadas, permite crear o quitar hasta 20 índices de columna. En la sección, que es la última de vistas, se puede ver y crear vistas. Podemos también editar los elementos. Podemos crear vistas estándar, hoja de datos, calendario, GAN o access de datos. Cada tipo de vista proporciona una configuración propia. También podemos empezar desde una vista existente. Recordemos que para editar la configuración de la lista, debemos acceder a la página de configuración. Y desde acá podremos realizar las diferentes configuraciones a los diferentes elementos. En la próxima lección, seguiremos viendo más sobre SharePoint Online. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!